Enjuto Mohamuto Las nuevas e inesperadas aventuras de Enjuto Mohamuto Salir del bosque rapidísimamente Una vez más Enjuto está en el bosque Pero él, en vez de disfrutar de la naturaleza y el aire limpio Está ahí dale que te pego con su ordenador ¿No te apetece estirar las piernas Enjuto? Enjuto ¡Enjuto! ¡Que te des una vuelta! ¡Que se te va a quedar el culo carpeta! Enjuto ¡Enjuto! ¡Ay madre que se ha mumificado! ¡Que se ha quedado plástico! Eh, perdona, ¿decías algo? Es que estaba revisando una canción que había hecho aquí en un ratico Pero Enjuto, ¿tú haces música? ¿Pero Enjuto es que haces música? No, no, yo no he dicho eso Si lo has dicho, quiero ir No, no, lo ha dicho la voz en off Es cierto, lo he dicho yo Bueno, pues... Me voy Me estoy... yendo No es verdad, no te has ido Se te ven los pisecicos Ah, sí, es verdad Bueno, los quito ¿Eh? Un... Ala Adiós Bueno Enjuto, cuéntame ¿Es que haces música? Es que... No te lo quería decir delante de Boccaccio Que es muy pesada Pero sí, hago música Ah, ¿qué haces música, enjuto? Yo no he dicho eso Sí, sí, ahora sí que lo hemos oído todos Es verdad, lo hemos oído todos ¿Y qué es? ¿Así... Medios tiempos Baladas ¿O cómo? No, 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 es tecno Es tecno, po, como BK Hola, soy la berenjena de la SGAE Y voy a cantar un fragmento de historias de amor de BK De tan solo dos segundos Historias de a... No, 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 es tecno, tecno A ver, pon un trocico que lo digamos ¿Qué tal? Está bastante bien Pues no, no, no está bien ¿Ah, no? Pues no, esto no es ni música ni es nada Te voy a enseñar lo que es música de verdad Vamos a montar un grupo aquí ¿Cómo, un grupo? Claro, si somos tres, esto es para un grupo Yo te diría que conmigo no contaras Pues mira, a ver, para ti este acordeón, higlimikis Ah, vale, estupendo ¿Sabes tocarlo? Pues no tengo ni tú ¿Para mí la melódica? ¿Qué es eso? Se llama flauta melódica Yo siempre lo he llamado piano de soplar Pues no se llama así, se llama flauta melódica Pues no es un mal nombre, aunque no es tan bueno como piano de soplar Yo creo que puede Juto, ¿tienes algún instrumento por aquí? Tengo un arpa, pero mejor no sacarla Vale, pues toma este kazú Que es lo que utilizan las chirigotas de Cádiz ¿Ves? A esto sí que le llamaba yo kazú Ah, a esto no le llamabas tú pito de chirigota No, no, a esto le llamaba kazú Vaya Un, dos, tres Dios mío, hay que irse de este bosque y ya Dios mío, sí, me he quedado en el inguerpícuet Es como un zumbido en la cabeza In el inguerpícuet In el inguerpícuet Dios mío, higliminkli Conéctate a internet y genera una ruta de escape del bosque Esta música que hemos tocado ha despertado en nosotros un misterioso ansia por huir de este bosque Rápido, por la derecha Yo maté a Kennedy Ostras, un Neymar mitológico curioso Dios mío, le doy Ahí va la mujer verdura, me recuerdo Yo maté al tiroles de antes Ay, el flato Ay, que me está dando el flato Pues si tienes flato lo mejor es que sigamos corriendo Mmm, ¿no sería mejor parar? Ah, sí, eso es que se me confundió, sí, mejor parar, sí Eh, Juto, ¿por qué no querías sacar tu arpa? Es una historia demasiado larga ¿De qué arpa estás hablando? ¿De ese arpa? ¿Tienes mi arpa? Sí, lo he cogido en tu mochila ¡No se te ocurra tocarlo! ¿Tienes mi arpa? Sí, lo he cogido en tu mochila ¡No se te ocurra tocarlo! ¿Tienes mi arpa? Sí, lo he cogido en tu mochila ¡No se te ocurra tocarlo! Dios mío Están dentro del look del flashback chichinabesco Y ahora, un chiste de frutas ¿Es aquí Macedonia? Sí, sí, vete desnudando